Un presunto atracador y su víctima resultaron heridos a bala en medio de un intento de atraco en la invasión tierra prometida al sur de Valledupar. Manuel Enrique Sierra, de 45 años, auxiliar de cocina, presentó un balazo a la altura del tórax con orificio de entrada y salida, luego de que se enfrentara y forcejeara con un presunto atracador identificado como John Melquiades Mejía Martínez, de 21 años, quien resultó lesionado. Sierra, de manera inmediata, fue auxiliado por la comunidad y trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, mientras que Mejía Martínez, al Hospital Rosario Pumarejo de López. El reporte de las autoridades señala que John Mejía quedó en calidad de capturado por el delito de lesiones personales y está bajo vigilancia policial. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016